Van dos por ahí, cariño. ¡Dos! ¡Dos! ¡Te los vas a encontrar! ¡Te los vas a encontrar! ¡Vale! ¡Mariquita! ¡Qué suerte tienes! ¡Sí! Cariño, no es muerto. Es disparar. ¡Y que se joda! ¡Te mueran! Yo me quedé así, me pasaron. ¡Ay, yo me tiraron la mierda! Yo flipé. Una troquete y me quedé. ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡No grabes, joder! Así veo las trampas que hacéis. Hay uno tirado allí. Vale, ok. Yo voy a poner. Esto es el día, ¿no? Yo hice así, ya escuchéis. Las tiras de por este lado y las de por eso. ¿Y tú me distan? Son dentro, son dentro. Ah, yo te disparé, pero no sé. Yo no noté nada, pero también me tiré. Yo me distan una boca o algo. Esto luego lo veis. Esto luego lo veo. Me cago en ti. Cuidado. Cuidado, te están disparando otra vez. El mismo, ¿eh? Salta a la ventana, joder. Uy, le pasó a esa. ¡Corre, Guito! Ahora métete pa' dentro. Por dentro, por dentro. Por dentro, por dentro. Ahí, ahí. Perfecto. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. a seguir corriendo del anterior a mi corriendo del anterior un colegio es lo que más cansado eliminado que buena que te va a matar toma venga vamos matalo ahora voy a trasver es que pistola corres mogollón es que se que estábamos y dice solo queda uno mira quien era donde se metió este hombre me estoy buscando para grabarlo no ese no es yo también jajaja muere bueno aquí los coleguitas este y yo que nos mataron ahí nos violaron el culo bien bien